Segundo set. Adelante. La punta ahí, ahí. No la quite. Ahí, ahí la punta ahí. No la quite. Más sencilla. Siguiente funcionando. De la punta. Se pierde las paredes. Se pierde las paredes, se pierde las paredes. Se pierde las paredes. Se pierde las paredes. ¡Vamos! ¡Vamos Andrés! ¡Vamos! 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 ¡No tienes que tirar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta chido! ¡Vale! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 Eso está demorando mucho Andrés Está arriba la punta Está sencillo para que haces Está sencillo Ya hace la sencilla Tenía que hacer eso ya Suéltela adelante Ahí, paro, paro Arta